Se acerca Di Lorenzo, 1.400 metros, todo listo. Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable y un lote compacto. Currier, Van y Venancio salen a pelear la delantera. Tercera, La Potra, cerca, cuerpo y medio del puntero. Enseguida Aurelio y por fuera a cuatro cuerpos. A siete queda aquí, que en el último lugar Di Lorenzo pasan por el poste de los últimos 1.100. Venancio está en la punta, trae dos cuerpos de ventaja sobre La Potra. Tercero, Currier, Van a medio cuerpo de La Potra. Cuarto corre Aurelio, a ocho cuerpos, a diez Di Lorenzo en el último lugar. Quique, van a tomar los últimos 800 de carrera. Sigue en punta Venancio, a medio cuerpo La Potra. Tercero, Currier, Van a tres cuerpos, a cinco por fuera Aurelio. Por dentro viene Di Lorenzo, en el último lugar Quique. Vienen girando la curva de los 600 metros. En la delantera está Venancio, La Potra segunda. En el tercer lugar por dentro, Currier, Van apurando a cuerpo y medio. Luego Aurelio y Di Lorenzo movido a cinco cuerpos. En el último lugar Quique, están girando la última curva. Currier, Van por fuera entra a dominar. Segundo quedó Venancio. En el tercer lugar La Potra. Cuarto abierto Aurelio y por dentro Di Lorenzo sin paso. Faltan 200, Currier, Van adelante, estiró tres cuerpos. Di Lorenzo pasa al segundo lugar. Tercero Aurelio, último 100. Currier, Van, Di Lorenzo cuerpo y medio. Currier, Van, Di Lorenzo por fuera. Pasó y en la propia meta ganó Di Lorenzo. Segundo Currier, Van, luego Aurelio. La Potra, Venancio, Quique. Y así llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias!